Aplausos Aplausos Ay Sí Y Aplausos Aquí Aplausos 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 Gracias. 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Un bat! ¡Deja! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven kaljeja! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 2, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Aplausos 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 ¡Gol! 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 ¡Las you! ¡Gol! ¡Mierda! ¡Gol! ¡Mierda! 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 ¡Nacho! ¡Donde viote! ¡Iniciadelo para allá! ¡No! ¡Mirvana! ¡En derecha! ¡Estamos con clubes! ¡Todo lo he hecho! ¡Viste! 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 ¡M tiro! Y le Юrio Muñoz. ¡Ahiya! Palabra! ¡Viste! 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 ¡Bien! 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 Vadad! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Bien, bien! ¡ является salsa,летos empezados! ¡Bien! ¡Bien! ¡Azuti! ¡Ya doble! ¡Roy! A la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. ¡Zurdo viene a 10! ¡Está bien, vengan! ¡Sigue! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Caño me saluda! ¡Cierra! ¡Cierra! Ya, lo que entrenamos al salto. Manejar el tiempo, ser inteligente. ¡Bajar la chica! Somos uno menos. ¿Qué tenemos que hacer? Largo al borde del pasivo juego. Independiente, miren, y maquizamos disimilados. Ya, si veo el espacio solo, lo tiro. Pero si no, voy a estar pesado. Y para eso los cuatro necesitamos mucha ayuda a tu cuerpo. Y los necesitamos también. Vamos más afuera. Y vamos más afuera y movemos la pelota, movemos la pelota, movemos la pelota. Y en volar para el tío no va a ayudar a jugar. Hasta que no se acaben los sueños del truco. Si un auto cobre, le dan por la mano. Y de ahí recién, damos un indicio de un ataque real, 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 real. ¿Para qué? Para evitar la mayor cantidad de tiempo de ello, atacando su pelota en el difumidor. Que además, nunca la agaramos. Por lo tanto, en este momento, para explicar lo que hicimos el sábado, que es manejar los tiempos acuerdos a nuestra necesidad. Por lo tanto, el mensaje es bien claro. Atacar al corte del pasivo. 1, 2, 3. ¡Oye! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 4. 1, 3, 2, 3. 2, 4. Lo que no va a ser�os. 1, 4. 1, 3, 3. 3, 3. 2, 4. 4. Markments. ¡Bien! 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 ¡Diego, Diego, vada acá! ¡Diego, vada acá! ¡Dos minutos! ¡Gracias! ¡Pipe, pique! ¡Pipe! ¡Pipe, pique! ¡Miren adelante! ¡Miren para adelante! ¡Bien! ¡Fíjate, fíjate! ¡Van a entrar! ¡Cuidado! 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 ¡Van a entrar! ¡Van a entrar! ¡Caf! 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 ¡ pearls! ¡Bien! ¡Bien! ¡Largo! ¡Gracias! ¡Largo, Pabllo! ¡Largo, Pabllo! ¡Largo! ¡Tómalo ahí, tómalo ahí! ¡Lo ganado, Pabllo! ¡Largo! 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 ¡Está acá por el espacio de los palos? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!